Nos quedan 10 minutos Hostia, pero es que no sé qué vamos a hacer al final A ver, nos da tiempo a un videíto más ¿Hay cheatpost? Don't go Hay cheatpost Dale CJ bailando No, no voy a jugar Halo Al Halo no pienso jugar No me jodas Ojo, 4 horitas ya, po Menos mal, yo traigo tenis ¿Te da cosa pisar eso verde? No, güey ¿Cómo se siente? Cocinado, güey Se come, güey ¿No? Sí, güey, mira este No, mentira, se hace en bigote, güey Siempre he soñado tener un bigotazo Ya casi te va saliendo A ver, ¿cómo es? Es musgo, ¿no? Como vikingo, ¿no? Oh, no, no Oh, I'm gonna put it on my computer Oh, oh Shit Y era un Mac, gente Era un puto Mac Porque ha encendido un petardo en su casa Oh, shit La idea era buena La ejecución no tanto ¿Por qué me tocas tanto la Monda Age? Ella es que extraño la mía Uy, cómo Uy, cómo Trata salver una freidora en el KFC Oh, shit Yo saliendo de la sala de informática con un mouse en la Monda God No entiendo los memes de no juego No me gusta el Crash Royale ¿Qué tiene el velo? God God Oh, shit Oh, shit ¿Qué? Cuando llegas a Venezuela con un dólar Te majo de los Beatles Los Beatles Son como los Beatles Pero Con buena música Cuando le tomo a la malteada de mi hermano Y siento una figura de anime en mis labios ¿Cómo? ¿Cómo? El DJ Oh, shit Un grito a las solteras Mi amix que discutió con el novio antes de salir Sí está bueno Este la verdad no tanto ¿Y si el fuego lo descubría una mujer? El libro que cambia la misión patriarcal de la prehistoria Pues claro que lo descubría una mujer Lo necesitaba para cocinar Buen chiste ¿Sabes cuándo lo escuché por primera vez ese chiste? Cuando tenía 14 años Lo entendí Lo entendí God Damn, baby Oh, shit ¿Qué cojones? ¿Es el travieso escutado? ¿Es un mono? ¿Dándole una toalla? Bien, siéntate ¿Debo quitarme las gafas? Oh, no, no es un test Seriaza, eh Big Mouth seriaza Dime ¿Número uno o número dos? ¿Número uno? Interesante ¿Número uno o dos? ¿Número dos? Bien, bien ¿Número uno o dos? Muéstrame el uno de nuevo Sí ¿Número uno? Interesante Bien, ¿Número uno o número dos? No lo entiendo Putos memes de mierda ¿El dos no es cierto? Puede que quizás sea gay Maestra, ¿cómo se dice uno en inglés? Y yo todo un experto en el idioma Juan Novia Cambios de humor Te engaña Let Tienes que comprar cosas Yoshi Yoshi Me decanto más por Yoshi La verdad Beethoven si hiciera buena música ¿Qué es eso? No hagan eso Ok A ver Le doy chiquito a los A los vales que van al gimnasio Yo cuando miro que saqué 6 en educación física Y el güey de silla de ruedas 10 ¿Qué? ¿Puedo ofrecer algo especial? No me vaya a cagar, güey No me vaya a cagar con otra vez ¿Le suenan los Transformers? ¿Me suenan los Transformers? Pues los conozco Los veía cuando chico Así que ahora no me cagáis ¿Y esta? Edición limitada coleccionista Oh, está increíble ¿A cuánto lo tenía? Por ser usted Se lo dejo a 100.000 Este vale 500.000 Nadie pipe Pero ahora está muy caro Igual ¿Cuánto plata tiene? 80 lucas ¿No? Le puedo ofrecer Un Transformers Ya transformado ¿En serio? Edición limitada No A ver Optimus Pan Optimus Pan El viejo El viejo Rememorando Su buena época He golpeado a una mujer Por primera vez en mi vida Y me he divertido Y me he divertido Tu, tu, tu El viejo Acaba pero que ahora A ver Increíble ¿Cómo se le habrá comido eso? Gente, no se lo crean El raíz de la montilla Desde el día que entraste Atrás de él Cuando te vayas ¿Qué? ¿No se ha tragado El tren? Lagarto en el trailer De No Way Home Literal Mi noche resumida Prenden un cohete En la fiesta Un niño pendejo En la fiesta Mi abuelo Siempre me say Yo escapando De la casa De mi amigo Después de dejar Su baño Todo cajado Es que ¿Cómo no va a ser El mejor Spiderman? Es el mejor ¡Cabito! ¿Por qué me pides? Si yo te amo Eso fue todo el video ¡Oh shit! Eso se puede considerar Intento de asesinato Eso se puede considerar Intento de homicidio ¿Por qué me pides? ¡Perdad! ¡Por qué me pides! ¡Peuz continually!